la extradición de Alex a Cabo Verde. ¿Qué me preocupa? Yo la verdad que estoy muy extrañado y perdón que se lo diga a dos hermanos como son Richard Blanco y Antonio Ledesco. La defensa de Alex en qué se está basando? La defensa de Alex se basa en que llevaba una representación diplomática a nombre del gobierno de Nicolás Maduro para hacer compra de petróleo y de alimento en Irán, en Rusia, y que era un agente diplomático del gobierno de Nicolás Maduro. Yo hace algunos días puse un tuit y hoy le vuelvo a preguntar, y sea esta la oportunidad, Antonio Richard de volverle a preguntar a Juan Guaidó. Juan Guaidó, Alex representa al gobierno legítimo de Venezuela? Sí o no. Porque si hoy Juan Guaidó saca un comunicado a la opinión pública internacional de que Nick, de que Alex no representa ni como agente diplomático ni al gobierno legítimo de Venezuela presidido por él, va a cambiar totalmente la situación de Alex SAP en Cabo Verde. Pero permítame también decir algo porque aquí hubo un gesto de mucho coraje. Antonio y Richard, querida Patricia, Felipe y Tutu. El presidente del tribunal legítimo de Venezuela, Miguel Ángel Martín, emitió ayer o hace cuatro o cinco días sacaron un comunicado. Ese comunicado ayer fue enviado a la ministra Lenis de justicia de Cabo Verde en que toca cuatro o cinco puntos que son fundamentales y se los voy a leer. La primera dice el tribunal legítimo de Venezuela que desconocen que Alex SAP sea venezolano. Aquí hay una definición del tribunal más importante de Venezuela diciendo el señor SAP es colombiano y no es venezolano y no es venezolano porque no hay pruebas del registro civil. No hay pruebas de que se haya publicado en la Gaceta Judicial en Venezuela. No hay pruebas porque en Venezuela se establece que hay que vivir diez años, hay que tener residencia diez años ininterrumpidos o cinco años ininterrumpidos si pertenece o es ciudadano de Portugal, de España, de América Latina. No hay ninguna prueba de estas que nos hayan mostrado. Por lo tanto, se cae la definición de que Alex SAP es venezolano porque ya el Tribunal Supremo dijo no es venezolano, Alex SAP es colombiano. Segundo, el presidente legítimo de Venezuela, de acuerdo con el artículo doscientos treinta y tres de la constitución venezolana, es Juan Guaidó y por eso la importancia de que Juan Guaidó salga a decir claramente que él no representa a su gobierno. Acabo de ver que alguien me ponía algo que es interesante, ya lo reconoció, por ejemplo, Londres con el tema del petróleo y más de sesenta países que reconocen a Guaidó. Pero si vamos al artículo ciento treinta y ocho de la constitución nacional de Venezuela, el artículo doscientos ciento treinta y ocho, al ser Nicolás Maduro, no hoy declarado ilegítimo presidente de Venezuela, de acuerdo con el artículo ciento treinta y ocho, todos los actos de Nicolás Maduro, así lo hubiera nombrado, son nulos, de acuerdo con el artículo ciento treinta y ocho de la constitución. ¿Y por qué? Porque Maduro, también definido por el mismo tribunal supremo de justicia legítimo de Venezuela, en un fallo relacionado, miren lo curioso, otra vez vamos a hablar del tema de Odebrecht, que tanto daño hizo en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en México, en fin, en tantos sitios. Otra vez, por un caso que se demandó a Nicolás Maduro, se declaró presidente y legítimo, vacante del poder, y por eso adicionalmente, Juan Guaidó es presidente de Venezuela.